Música Música Te señalé lo que yo siento Cuando me ves tan así Hace que yo te quitará Todo el alma Todo en mí Es tu cuerpo y tu boca Que me ponen así Sé que tú me te vas Y no puedo resistir Me basta tenerte Desde siempre de ti Vivir así las pasiones Que contigo aprendí No me olvides No me olvides Amores Que me quieran así Me abrace El placer Como Lo haces En mí Música 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 Eres tú, mi pasión de cada día, me lo vivas y no puedo resistir. Eres tú, mi pasión de cada día, me lo vivas y no puedo resistir. Eres tú, mi pasión de cada día. Cada día te quiero más. Eres tú, mi pasión de cada día. Me lo vivas y no puedo resistir. Me lo vivas y no puedo resistir. Me lo vivas y no puedo resistir.